hola a todos qué tal el día de hoy vamos a aprender a utilizar el plugin wp static lo cual nos va a permitir en este caso ver las estadísticas de nuestros visitantes hacia nuestra página web nos va a permitir ver ya sea por día por mes nos va a permitir ver el ip de la persona que han ingresado también el buscador y qué palabra clave han utilizado para ingresar a nuestra página web y entre otras cosas más primero vamos a instalar en este caso el plugin vamos a ingresar a plugin añadir nuevo vamos a agregar en este caso el plugin que es wp static en este caso por verenolab vamos a instalar esperamos que cargue como podemos observar ya tiene más de medio millón de instalaciones y es una herramienta sobre todo si si compran un dominio para hacer por ejemplo una página de lanzamiento o de pocas páginas lo pueden usar esto es muy recomendado ponemos activar y ya si deseamos nos vamos de frente al escritorio y pues nos vamos y podemos ver que ya sale en la página de inicio por ejemplo cuántas personas han ingresado el día de hoy ayer y en este caso como son pocos porque recién se ha instalado pero ya a medida que va a ir pasando los días ya va a ir obteniendo los datos ahora nos vamos a ir a la configuración para poder ver vamos a entrar en este caso que es estadísticas vamos que vamos a poder observar con este plugin el resumen en este caso vamos a ver por gráficos y por números por ejemplo todas las personas que han ingresado a mi página web el día de hoy en este caso que estamos 22 de octubre también de todo el mes por ejemplo un usuario en línea hoy ayer en los últimos siete días nos va a permitir sobre todo esto es lo principal que yo creo de esta herramienta que nos va a permitir el ip que han ingresado y por qué navegador aquí vamos a ir a una página que yo ya tengo más antigua para poder identificar los datos en este caso vamos a resumen que nos muestra en primer lugar lo que nos va a mostrar los distantes por días y por mes nos va a permitir en este caso aquí están los visitantes por días y por mes en este caso en los últimos 20 días el día de hoy que es 23 cuantos han ingresado en este caso 22 37 visitantes y acá tenemos el resumen de hoy de ayer de los últimos siete días y hasta el año y en total que han sido 156 mil 793 visitantes también nos va a permitir esta herramienta saber el ip de qué computadora ha ingresado el buscador en este caso que han ingresado para acceder en este caso en windows android y en este caso cuáles son los buscadores más utilizados para ingresar a nuestro sitio web en este caso por ejemplo el jugo que es de color azul como se puede ver aquí bien es el que la sigue pero pero si lo podemos observar aquí google prácticamente es el 100% que se llevan que ingresan las personas para acceder a nuestro sitio web ya con esta medida o con este análisis podemos hacer en este caso si queremos hacer publicidad por google ad la palabra clave esto es fundamental para poder determinar en este caso qué palabras claves nos va a ayudar a posicionar nuestra página web en este caso por ejemplo para esta página han ingresado diplomados para auxiliar de educación han ingresado por amazon utilizando la palabra amazon han utilizado la la palabra auxiliar de la educación y así consecutivamente podemos observar en este caso acá hemos ingresado ahorita resumen ahora podemos ver el impacto y aquí está bien miren podemos ver de los últimos 10 días 20 días por ejemplo de los últimos 20 días y podemos ir viendo día por día tráfico de visitas por hoy por tráfico de las visitas y de los visitantes ahora online cuantos han ingresado también en este caso como son páginas recientes todavía no tenemos mucho data ahora vamos a ver de la referencia en este caso podemos ver qué url han utilizado para que ingresen por ejemplo de acá de frente utilizando mi sitio web ha ingresado por ejemplo haciendo publicidad en este caso yo he hecho publicidad en este caso por un por facebook ad y desde ahí se han dirigido hacia mi página web y así consecutivamente podemos ver el título del sitio el ip del servidor y la referencia las palabras de búsqueda en este caso por cuál palabras han utilizado para que ingrese en este caso podemos ver acá por ejemplo diplomado de auxiliar de educación amazon especialización sobre todo esta página como es para vender cursos y diplomados por eso por eso salen estas palabras clave ya tú puedes ver en este caso cuáles son las palabras que te van a ayudar para hacer posicionamiento SEO en este caso tú puedes hacerlo por por general y puedes hacerlo por buscador en este caso por bing, google, yahoo yandek en este caso no vamos a google porque ya hemos visto anteriormente que es el buscador más utilizado y podemos ver cuáles son las palabras que han utilizado para poder acceder a nuestro sitio web o en este caso a una página web específica ya por ejemplo si tú sabes que ha ingresado con la palabra diplomada para auxiliar de educación entonces lo más conveniente es que te vayas a tu yo SEO y pon coloques esta palabra clave para que puedan acceder muchas más personas motores de búsqueda y acá podemos ver cuáles son durante el rango desde que hemos puesto en este caso a utilizar en este caso el plugin hasta la actualidad que es el día 23 de octubre y podemos ver por ejemplo el día de ayer 22 ha ingresado 24 personas por un cubo el día antes de ayer 15 personas y así consecutivamente si tú quieres puedes agarrar resumen por 10 días, 20 días, los tres últimos meses, un año y así consecutivamente ahora vamos a ver por página podemos ver cuáles son las páginas más vistas, menos vistas, aquí está por ejemplo mi página más vista que es el mío ha sido diplomado en educación básica, alternativa y andrología podemos ver como les mencioné por 10 días, 20 días, 20 días, en este caso yo lo tengo por medio y así por página tenemos visitantes, ingresamos aquí y podemos ver en este caso todas las estadísticas y darle mayor realce en este caso a las páginas que tienen mayor visita ahora nos vamos a visitantes ya en los visitantes podemos ver en este caso cuáles son los buscadores más utilizados en este caso Chrome que es de Google, Edge, Firefox, Internet Explorer, Opera y Safari que son los buscadores más utilizados podemos ver acá su IP, la fecha que han ingresado a su IP y la referencia ahora podemos ingresar a categorías en este caso como es en esta página yo no tengo categorías no me va a aparecer nada pero si ustedes tienen un blog o una tienda online y tienen sus categorías le va a salir cuáles son las categorías más utilizadas o mejor dicho cuáles son las categorías que han utilizado las personas que han ingresado a su página web al igual que mi etiqueta con respecto a autores ya yo solamente esta página tiene una sola persona que soy yo el administrador pero ya si tienen varios autores les va a aparecer aquí el número de entradas por autor gráfico total de las visitas y así consecutivamente pero lo principal con este plugin ya está en resumen en los cuales ya nos va a permitir observar inmediatamente de las páginas las personas que han ingresado las palabras claves y cuál es el buscador y con respecto a esto ya vamos a tener una idea más o menos para tomar acción en este caso por ejemplo si queremos hacer un remarketing ya sabemos cuántas personas han ingresado a una página en específica o ya sabemos de cuál IP o cuál buscador vamos a usar para poder hacer publicidad si nuestra campaña también nos está funcionando si con nuestras palabras claves también que nosotros hemos puesto nos está funcionando para hacer para que puedan ingresar como les mencioné anteriormente este plugin es muy interesante y si tienes alguna página web y si todavía no lo tienes instalado lo más recomendable es que lo utilices porque es para mí hasta ahorita la mejor para poder medir en este caso las estadísticas y y y